En directo, iniciando emisión A ver, a ver, like Espera, espera, todavía creo que no lo ve Para saber si se escucha Ahora, estás en directo A ver, like para saber si se escucha ¿Nos veis? ¿Nos escucháis bien? Manitas para arriba, manitas para arriba He puesto el código en el chat, creo que nadie lo vio No, pon de nuevo el código, vamos a poner el código El código, a ver No sé, yo creo que ya lo había puesto Venga, pues lo repito de vos, ¿vale? Venga, bueno, lo voy a escribir Ya lo he puesto, lo he puesto en el chat Venga, lo he puesto en el chat Venga, rápido, mira el chat Y lo vamos a decir, venga ¿Hay manitas para arriba? ¿Nos ven y nos oyen bien? Sí, sí, no, manitas para arriba A ver, hola, hola, hola Sí, hay manitas, ¿no? Ya empezó, ya empezó Sí, a ver, lo voy a comprobar, lo voy a comprobar, ¿vale? Sí, el código no sé por qué, pero no El código es muy fácil Mira, el código es D X Sí, hay manitas K E F A ver, voy a comprobarlo yo en el móvil Continente Asia Sí, estamos, estamos Venga Lo repetimos D X Mira, lo voy a poner ya Para lo que veáis D X K E F F A ver Y No entra nadie Ahora, Bárbara Estamos aquí Tormenta Tormenta Ale Buñolet Lucía Paula Oh my game Estamos todos Paula, Sara Vale, vale Vale, vamos a saludar Hola Esta primera partida Hola Es sorpresa para los que llegan Para los que están en el chat ¿Vale? Para los que están en el chat Ahora, cuando terminemos esta partida Comenzamos la emisión desde el principio Presentando y todo, ¿vale? Venga Venga, esta partida es partida sorpresa Partida sorpresa Venga, comenzamos Venga 5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos Venga Venga, comenzamos la partida Comenzamos A ver, a ver A ver A ver, porque creo que aquí en Amon Asan han puesto cosas nuevas, ¿no? No sé El otro día se podía atravesar paredes y todo Y el otro día no iba muy fino, la verdad No, no, no Estarían ajustando cosas Tengo que encender la luz Al sitio más peligroso A ver Voy a darle aquí la basura Que había estado un diamante Había un diamante Ya hay luz Tormenta parece que está haciendo Una misión Yo estoy haciendo mis tareas Voy a ver si Tormenta va por la misión Ah, no, no Tormenta me está saludando Hola, Tormenta Hola, Bárbara A ver Tormenta tiene que ir al motor A echar gasolina Y de momento parece que no va ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han matado a... A... ¡Dos! ¡Ay, mamacita! ¡A Sara y a Paula! ¡Ay, lo sentimos muchísimo! ¡Sara y Paula! A ver, vamos a ver en el chat ¿Qué pasó? A ver, yo estaba súper concentrada Haciendo mis tareas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, dejadme en los comentarios ¿Quién crees que es? Vale, vale En el chat, por favor Si veis algo sospechoso Comentad Necesitamos que nos ayudéis a desvelar Quienes son los impostores Levi ¿Qué? Están diciendo que te estás riendo más de la cuenta ¿Eso dónde? ¿En el chat? En el chat está diciendo Siempre Que te ríes mucho ¿Por qué siempre es un don de mí? Levi, Levi, se ríe mucho No, no, no A ver, Levi, mírame, mírame ¿Eres una persona seria? No, no, no A ver, soy una persona seria Soy muy seria Extremadamente seria Extremadamente seria ¿Soy tan seria? Soy muy seria Y extremadamente seria Y tan seria Que podría decir cualquier cosa Que haga gracia Sin reírme Venga, pues di Aguri, guri, guri Aguri, guri, guri Aguri, guri, guri Chiqui, con la tontería Ni hemos votado Oh No se inyectó nadie Venga, continuamos Venga, continuamos A ver, ¿por qué siempre dudáis de mí? Yo huyo Huí de Levi, por si acaso Chiqui, no Es que Bueno, yo me fui de los suscriptores Mira, yo voy a hacer mis tareas Tengo aquí en electricidad Una tarea Voy a hacerla Almacén Aquí Los cablecitos Que no te dejan ver La pantalla Vale Y ahí Hay una flecha Mira, ahí viene Ale, oh my game Cuidado, Ale Ale Uy, me quería que me seguías ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han matado, ah? No, no No han matado a nadie A Lucía, va a ir bien Ah, sí, han matado a Lucía No Sí Sí, es verdad Antes no estaba Oh, pobre Lucía ¿Quién vio? ¿Quién vio? Ahí, voy a quitarme las mayúsculas ¿Qué pasó? A ver ¿Alguien vio algo sospechoso? A ver Dicen que puede ser el naranja ¿Tormenta ha puesto Chiqui o MG por algo? Ah, bueno, pero si fueras tú Todo el mundo lo vería Así que Chiqui no es el impostor Yo soy inocente Dice Vale Yo no sé qué hacer Yo es Chiqui No había nadie cerca Yo es Chipeo Vale, pues Chiqui Dicen que puede ser Libby y Ale, oh my game Pero, a ver A ver, a ver Voy a mirar el chat Porque no sé por qué dudáis de mí Aquí me está diciendo Es Libby Mira Libby Es Libby, es Libby, es Libby Todos dicen que es Libby Bueno, tú a mí no te acerques Tú no te acerques ¿Vale? Mira Y el blanco también están diciendo mucho, eh Ah, blanco Vale, pues tengo que tener cuidado Yo no sé, pero Con Libby Con el naranja y con el blanco Venga Huyo Huyo por mi vida Eh, eh, eh No me sigas Libby Que no te sigo Que yo voy a hacer mis tareas Vale, tengo que ir a electricidad Al sitio más peligroso de la nave Voy Venga, rápido Chiqui Que tú puedes Ey, aquí, aquí Venga, rápido Chiqui Estoy haciendo mis tareas Eh, he visto a alguien meterse por ahí ¿A quién? He visto algo Es la fina ¿Vosotros lo habéis visto? He visto algo ¿Con la alcantarilla? Sí, se ha metido en esta alcantarilla ¿Y quién era? ¿No recuerdas el color? No lo vi, no lo vi Chiqui No lo vi ¿Cómo no lo vas a ver? No, no, no Porque lo he visto de refino Piensa, piensa en colores Piensa No ¿Vosotros lo habéis visto? Estaba muy oscuro Está súper oscuro A ver Ah, he visto He visto al naranja Era Vivi Bárbara No No, no era el naranja Ni el naranja Era Vivi Bárbara Oh, era yo Era yo Qué fuerte Pero lo que yo me pregunto es ¿Cómo los suscriptores Lo saben cuando yo soy? ¿Por qué? Porque es que son adivinos Que tienen poderes Que los suscriptores tienen poderes Como tú Como en el último vídeo del vlog Esperando el frío Ah, vale, vale, vale Bueno, salgo de la partida Bueno, y ahora comenzamos Ahora sí son ya las 7 y 4 minutos Y comenzamos Y comenzamos Recordad Antes de comenzar Que estamos jugando a Among Us Y en continente Asia Continente Asia Venga, y ahora a la de 3 Comenzamos El directo 1, 2 y 3 Hola Bienvenidos a todos A un nuevo vídeo De Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libi Y Chiqui Y si quieres ser un auténtico Oh My Gamer Y aún no te has suscrito al canal Suscríbete En el botoncito de aquí debajo Dale a la campanita Para una Triple División Y ahora sí Libi Ahora sí Vamos a jugar Hoy vamos a estar jugando Como ya habéis visto A Among Us Descubre al impostor Venga, pues vamos Vamos a poner un código Venga, vamos a crear un código Vamos a crear Partida Venga, créalo tú Venga, yo la creo Tú lo copias Venga, yo lo copio Y lo vamos a decir ¿Vale? Por voz Lo vamos a decir por voz Vale Continente Asia ¿Vale? Venga, dilo tú Venga, Chiqui Ya lo tienes casi listo Venga, perfecto Estoy dentro Y voy a decir el código Uff Todos atentos Que comenzamos Atención S S M M T T L L V V F F Venga, vamos a decirlo de nuevo Porque yo lo he repetido No se puede confundir Venga, ahora sin tú repetir S Equipo Ah, sí, es verdad Es verdad Venga, comenzamos Venga, le doy a start Y comenzamos Otra vez LOL Sí, es verdad Qué suerte Ha tenido suerte Bárbara era la otra impostora Qué suerte tienen algunos Chiqui, ya sabes imitar tus propios memes Venga, comenzamos partida Venga, vamos Vale Me voy a concentrar Venga, concéntrate Concentración Yo voy aquí A esta sala de aquí Dublo Ahí está el amarillo Cuidado con el amarillo Está el rojo también Concentración Amarillo y rojo Parecen inocentes De momento ¿Por qué lo dices, chiqui? Porque creo que están haciendo tareas Fan no Fan o me bien Está quieto Hola, fan Huyo Huyo por mi vida Ten cuidado No te fíes de nadie, chiqui Huyo por mi vida No me fíes de nadie No me fío No estamos haciendo nada Vale Pero vosotros muy atentos a la pantalla Ay, ay, que me va a pillar Ay, que me pilla Si veis cualquier cosa sospechosa Ay, ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chiqui, ¿qué te pasa? Que es que me ponen nerviosa Que no me fiaba de... Oh, han matado a Nara Oh, Nara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron algo sospechoso? A ver Dejadme en los comentarios Si habéis visto algo O alguien sospechoso ¿De qué te ríes tanto, chiqui? A ver A ver si ahora... No, chiqui no es Porque si no lo veríamos todos Venga, no puedo A ver, a ver Bueno, no preocuparos Los que no habéis entrado Que seguramente ahora... Mira ¿Quién? Está hablando en inglés ¿Quién? Es que tenemos unos suscriptores Yo estaba cerca de cámaras Dice Tatis Bueno, pues yo skip, ¿vale? Vale, yo skip también Porque es el rojo Es el rojo Vale, a ver, a ver Ah, claro Dicen que es fan Porque me estaba siguiendo Pero no me ha matado Vale Me ha perdonado la vida Tranquilo los que no habéis conseguido entrar Que las partidas van a continuar Vamos a seguir jugando Ay, no me da tiempo Así que... ¿Qué sospechoso? Uy, yo he votado Ah, no, a mí me ha votado el rojo No ¿A mí me ha votado el rojo? ¿Por qué? El rojo dice que yo soy sospechoso Pues me ha votado a mí Venga, continuamos El rojo del rojo Continuamos Continuamos Vale, motor Vale, atentos todos Que vamos a seguir jugando Y en las próximas partidas Puede que podáis entrar Vale Aquí hay muchas personas Bárbara Vale Yo voy a hacer una tarea por aquí A ver No veo nada No veo nada Tarea por aquí Y ahora tengo otra tarea por aquí Chan, chan, chan Bueno, estoy aquí un poco de espía Pero no he visto nada Me gustan, me gustan las cámaras Es uno de los sitios más divertidos que hay Ah, en las cámaras puedes ver ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? El naranja ¿Qué? ¿Has dado tu la fe de alarma? Sí, sí, sí Vi al naranja En los motores ¿Pero no has visto a alguien cerca? Alguien Vio A ver Mira, saludar a mi prima Noelia Que hoy es su cumpleaños Felicidades para la prima de Mejúcar Que se llama Noelia Felic... Bueno, felicidades a todos los que habéis cumplido Claro En esta semana Me vamos a contar el cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Chiquilipi Cumpleaños feliz Muchísimas felicidades Vale, nadie vio nada Nadie, nadie, nadie Vale, pues nada Skip Skip A ver Rojo, rojo Está diciendo que es rojo Que es bárbara A ver, a ver Rojo y Libby ¿Cómo? ¿Otra vez Libby? Rojo y Libby A ver, no Dos veces me va a tocar Mira, mira, Tati dice En el directo dicen que es el rojo Pero no sé Bueno, pero no puede No, no Mira, el rojo me vuelve a votar Ay, Tati Te vuelve a votar ¿Por qué me vuelve a votar el rojo? ¿Por qué te vota? No sé Venga, vamos No se yestó a nadie No sé, no sé Me vota Pero no habla, ¿no? El rojo hablado No se ve bien No se ve bien tu cámara ¿Qué cámara? ¿La mía? ¿Esta cámara? Hola No sé, no sé A ver, venga, vamos Venga, seguimos Seguimos Venga, hay que completar las tareas Hay muy pocas tareas Estoy haciendo tareas Pero mira la barrita Hay muy poco Ay, mamacita Que estoy haciendo tareas Que si no la partida no se termina Yo estoy haciendo tareas Uy, han cerrado las puertas A ver Ahora Venga, voy aquí Está ahí el amarillo Tati De Tati me fío Pero viene el rojo Viene el rojo Que no me fío Cuidado con el rojo Que me vota a mí todo el tiempo Venga, me fío del rojo Me voy a fiar del rojo Porque está ahí Tati Y me está cubriendo Venga, vamos Vamos a mirar por aquí A ver Qué tensión Qué tensión Estoy en el sitio más peligroso del mundo Parece que Nos quedan 10 segundos Fusión del reactor 8, 7 Nos va a ganar Nos va a ganar ¡Eh! Hemos visto al Lila Hemos visto al Lila Han matado al Lila A ver quién dio la alarma A ver Vi al morado Sí, sí Pero estaba ahí El color negro Pero ¿Quién pasó? ¿Quién pasó por al lado del morado? El negro Estaba Muy cerca Rojo actúa sospechoso Dice Tati Muy cerca Yo voto a negro Lo siento Negro Defiéndete Voto a negro Lo siento ¿El negro cómo se llama? L L Te voto porque eres la persona más cercana Que he visto Defiéndete L He puesto Yo Lo siento Yo lo siento A ver Pero la persona A ver Voy a esquipear Que de acá estabas tú Estaba De color negro Y luego estabas tú Pero si tú Ni siquiera estabas en esa zona Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué hacer Voy a esquipear Mira, pero Mira Ah, claro Tú has votado al negro Y a mí me sigue votando el rojo El rojo El rojo te sigue votando Pero sin motivos No se va nadie No se va nadie No lo entiendo Ah, luego le voy a preguntar al rojo Por qué me vota a mí A ver Quiero saber Venga, a ver Voy a mirar por aquí A ver Vale A ver Continuamos por aquí A ver Fan of my game Vale Las tareas se están completando Pero muy despacio Sí Tenemos que hacer tareas Fan of my game Es verdad que actúa sospechoso Va todo el tiempo contigo Sí, va todo el tiempo conmigo Oh my game Pero Aunque actúe sospechoso No me ha matado Y la verdad es que ha tenido la oportunidad Oh my game Ahí viene de nuevo el rojo Viene de nuevo el rojo Y no me mata No me mata ¿Cómo? Eh, botón ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Botón L L-O-M-G El negro ha hablado, ¿no? Es sospechosa A ver, a ver Vamos a mirar Tati es sospechosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? L, ¿qué pasó? Ah, vale Es que hay muchas personas Que están escribiendo en inglés Porque aquí Puedes poner cosas Ah, vale, vale Claro Es que han puesto Por eso, claro Eso es lo que yo decía Que han puesto cosas nuevas Claro Por eso estaba todo el mundo Hablando inglés Blanco no es Porque estaba conmigo Y no me mató Dice Tatis Vale, a ver No me dejan Ah, le voy a preguntar a Fan Fan, ¿por qué me botas? ¿Por qué me botas a mí? A ver Tatis, Libby, Chiqui ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Rojo siempre me bota Voy a poner Sí Chiqui, háblame en castellano Tatis, perdóname Que estaba haciendo una prueba Que es la prueba esta de aquí Quiero saber por qué el rojo Vale, que todo el mundo Acusación Porque es mi hijo Porque es mi hijo Ahora no me ha votado el rojo Ahora no me ha votado No, no te he votado No te he votado Bien A ver Venga Es Libby el negro ¿Cómo? Sí, sí, sí Eso están diciendo Él y yo Dicen que es Sí Pero como voy a ser yo otra vez Si estoy haciendo todas mis tareas Y todo Venga, pues voy contigo Venga A ver si es verdad Claro A ver, venga, haz una tarea Mira, aquí en la garrafa tengo una Haz una tarea, venga Aquí tengo una Venga, a ver Venga Chiqui ¿Y tú no tienes tareas? Sí, tengo un montón Pero voy a comprobar que tú no eres La completé, voy A ver Ahí se me anda ¿Ya has completado la de la garrafa? Sí, voy Venga ¿A dónde vas? Pues a hacer otra Voy a mirar en el mapa Venga, a ver ¿Cuál es la siguiente que tienes que hacer? Se está encendiendo algo ¿Cuál es la siguiente que tienes que hacer? Aquí salen unas flechas ¿Cuál tienes que hacer? Eh, creo que he visto también al blanco salir de una... A ver Venga Atención Atención Y le doy al botón ¿Cómo? A ver Libby nos está engañando ¡Es Libby! No, no Chiqui Eso no Eso no Eso no vale Es que voy a decir que eres tú entonces Pero es que nadie me va a creer No, 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 ¿por qué? Porque después de rellenar la garrafa La gasolina hay que llevarla al motor Y tú no la has llevado ¿Cómo? Libby no ¿Desde cuándo? Llevó ¿Cómo? Siempre no llevó ¿Cómo que hay que llevarla al motor? La garrafa De gasolina Al motor Chiqui, eso lo estás inventando, ¿no? No, no, es verdad Que no, que no hay que llevar la garrafa a ninguna parte Sí, sí, sí Después Después de... Pues ahora lo voy a comprobar Después de... Chiqui, ¿en serio? Que hay que llevar la garrafa a algún sitio Que eso no es verdad ¿Al motor? Que no, que eso Solamente hay que darle un botón No, no, no Y se rellena la garrafa Y la garrafa Tienes que echar en el motor Que no, Chiqui Yo creo que eres tú Uy, que te lo estás inventando Te voto Voy a ponérselo Lo estás inventando Te voto Chiqui, ¿en serio? ¿Cómo te vas a inventar cosas del juego? A ver Pues te voto a ti, ¿vale? No te va a dar tiempo No, no me ha dado tiempo A ver, se va a ir ¡Es que me echan! ¡Era un impostor! ¡Era un impostor! Le he visto la tarpa Te hice una tarpa Pero lo de la garrafa en el motor No es verdad Te lo prometo, te lo prometo Pero ¿cómo se lleva? Dejad los comentarios Que no, Chiqui Que eso te lo estás inventando No, no, no Es verdad, Lina Mira, la tarea de la garrafa Solo hay que darle un botón Y se llena Claro Y luego tienes que ir con la garrafa Que no, que eso no es verdad A ver, dejad los comentarios Si es verdad lo que es Vale, dejadlo en los comentarios Porque si es así Yo nunca lo he hecho Nunca, jamás A ver, venga Vengo aquí Y creo que es el blanco Mira, pone Es Libby Mírale la cara Libby le ha tocado Dos veces seguidas Es verdad, Libby Pues yo no sé Cómo es lo de la garrafa Es verdad, es verdad La próxima Ojalá que no me toque impostor otra vez Y a lo de la garrafa Y lo voy a mirar Porque yo nunca he tenido Que llevar la garrafa A ninguna parte Sí Pero con la Llevarla de la mano No, no se ve No se ve Es como cuando Te descargan los archivos Cuando te descargan los archivos De un ordenador Tienes que llevarlo a otro ordenador Pues no sé No sé Lo tengo que comprobar Con mis propios ojos Sí, sí, sí Fusión en el reactor Fusión en el reactor A ver Estoy escribiendo Porque soy fantasmita Y puedo escribir 15 Y le estoy poniendo A los que he pillado Que lo siento Pero que me ha tocado De nuevo ser la impostora Amiga, amiga Pero me da mucha pena Me da mucha pena Cuando me toca ser impostora Porque sé que estamos jugando Con los suscriptores Es el amarillo Es el amarillo Lo vi Lo vi matar Lo vi meter en las cámaras ¿Y quién es amarillo? No lo sé Ay, dale al botón Dale al botón por mí Que os va a matar Corre Yo lo había dicho Me ha matado el amarillo Victoria para los impostores Me ha matado el amarillo Lo sabíamos Lo habíamos dicho matar Era Tatis Qué fuerte Qué fuerte Tatis era la otra impostora Y ha jugado muchísimo mejor que yo Qué fuerte Tati ha jugado súper bien Cómo nos habéis engañado las dos Súper bien Gracias Tatis Por ser la impostora conmigo Y jugar también Venga, pues empezamos de nuevo Venga, Libby va a poner Otra parcilla Venga Venga, todos atentos al código Vale, ahora vamos a decir Un poquito más lento ¿Vale? Continente Asia Lo volvemos a recordar Va a ver Venga, chiqui, ponlo tú Y lo vamos a decir despacito ¿Vale? Venga, lo digo Venga F Q F O K Y la última letra es la F Venga Lo pongo aquí Venga F Q F O K F Continente Asia Vamos a ver quién es la Hoy, Tatis Tatis es muy rápida Tatis la flash L O M G Mejúcar ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, que hay sitio Venga, Bárbara Bárbara Ale Sandra Buñolet Venga, comenzamos Hola Comenzamos de nuevo Venga Decirlo por el chat El próximo va por el chat El próximo por chat, ¿vale? Venga, vamos Le doy a start Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno No creo que me toque otra vez ser la impostora Vamos Tripulante Tripulante Uf Menos mal Ahora dirán que soy la impostora otra vez Siempre dudan de mí A ver Por ser una persona sorriente Escúchame Que te toque dos veces seguidas Vale Pero tres Pero tres Es muy sospechoso Me ha tocado la garrafa Voy a hacerlo de la garrafa A ver cómo es A ver, mira Yo la relleno Mira, mira, mira Yo relleno la garrafa ¿Y ahora qué? Y ahora tienes que ir con la garrafa al motor ¿Pero cómo? ¡Ay! No voy a ir a ninguna parte porque me acaban de matar ¡Eh! ¡Lo vi! Fue al negro No ¡Ve al negro! ¡Ve al negro! ¡Votadle! ¡Oh! Para, una vez que iba a probar lo de la garrafa y me matan L, L, oh my game Lo siento Te vimos Te vimos Lo siento, L, oh my game ¡Ay! Está escribiendo en inglés Sí, sí, claro Porque le está dando aquí al botoncito de este lado de aquí ¡Oh, Libby! ¡Te has matado! ¡Oh! ¡Ese fue por Libby! ¡Ese fue por Libby! Iba a probarlo de la garrafa Yo no sé cómo es ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¿No te has dejado comprobarte después de la garrafa? A ver si me sale a mí Sí, quiero verlo Quiero verlo Venga Hombre, sería lo suyo Mira, pobre Libby Pobre Libby Pobre Libby Libby, yo te voy a vengar Mira, vamos a una cosa El único que no le vote a L Es A ver, a ver, venga Vamos a ver El único que no le vote ¿Tú crees que todos le van a votar? Todos Menos el N No Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Todos? ¡El rojo! ¡El rojo no lo ha dado! Vamos a por el rojo Atentos al rojo Atentos a mi jugada Pero a lo mejor no es ese Si me equivoco Echadme Vale Me voy a quedar aquí y le voy a dar Vale A ver, va a ser la partida más rápida Sandra OMG, dices tú Sí, sí, sí Si me equivoco Echadme Esas son las estrategias de Chiqui Estrategias de Chiqui Dos Uno ¡Prii! Venga, dale, Chiqui ¿No se pueden? No se pueden ¡Ay, que no se pueden! ¡Que viene por mí! ¡Ay, cuidado! Arreglar la luz ¡Oh, oh, oh, oh! Arreglar la luz Que alguien la repare Voy yo, voy yo Que soy un fantasmita Pero puedo Que no puedo No puedo arreglar Que no venga el rojo por mí ¡Ay, naranja! Vamos ¡Ahora! ¡Ay, que está rojo! ¡Ay, que está rojo! ¡Pedándome en el bolón! No Ese es el naranja ¡Atención! Venga, pero déjalo que se defienda A ver, el rojo No votó Al otro Impostor Así Que El rojo no votó Al otro impostor, así que Es el otro impostor No, es mi hija que estaba Despistada Pues yo lo siento Lo siento Lo siento, pero si me equivoco Si te equivocas Echadme Muy mal por tu parte, si te equivocas con tu estrategia Si me Equivoco Echadme Por favor no echarla Dice Sandra Me la juego Lo siento Lo siento Sandra Oh My Game Lo siento Venga, vamos a comprobar las estrategias de juego de chiquis Si son ciertas o no Me arriesgo A ver Me arriego Oh pobre, como no sea me va a dar muchísima pena Sandra, perdóname Por favor, por favor Perdóname si me equivoco Como no sea me va a dar pena Me va a dar pena ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Echen a chiqui! En la siguiente Vamos, vamos Dale a la alarma Tú mismo Tú mismo No No Me siento muy mal Dale a la alarma Tú mismo Me siento muy mal Tú mismo Dale a la alarma para que todos te echen a ti Echadme Venga, venga Echadme Venga, dale, dale Me boto yo mismo Lo siento Tus estrategias no sirven El oxígeno se agota ¡Ay! El oxígeno Vamos Lo siento Sandra Lo siento A ver Bueno, venga Lo siento Le tengo que dar el botón Y me voy a echar a mí mismo Venga, venga Sí, te lo mereces Te lo mereces Me lo merezco Porque has dudado de un inocente Emergencia Botón Ponlo, pon Vótenme a mí porque Eché a un inocente Soy culpable Soy culpable No, culpable no eres Soy culpable Eché Perdón Eché A un Inocente He puesto pobre Sandra OMG Me voto Me estará leyendo Me he votado Porque es un fantasmita Sandra, perdóname Me he votado ¿Vale? Me he votado Y ahora Entre todos Tenemos que encontrar Al impostor ¿Te has votado a ti mismo? Me he votado Me he votado Claro, claro que me he votado Claro que me he votado ¿Te votarán los demás? A lo mejor no quieren votarte Sí, sí, sí Votadme Venga, voten Vótenlo Vótenlo Sí, te están echando Te están echando Muy bien, te lo mereces Me lo merezco Te lo mereces Te lo mereces Y Chiqui se va Chiqui se va Porque se lo merece Y ahora Tenemos la misión imposible Encontrar Al impostor Todos tenemos que buscar Al impostor Mira, lo siento Sandra Lo siento Pobre Sandra Lo siento A ver, a ver Sandra creo que ha escrito Creo que ha escrito Lo siento Sandra Venga, y vamos a buscar al impostor Ya te vale Para una vez que entra Apuesto Mira, míralo, míralo Dale, dale Mira, mira el rojo El rojo Busca, busca No, no lo veo Ahí, ahí De verdad que no es No, no, no Ahí no Bueno, no importa Venga, vamos a buscar al impostor Venga, vamos a buscar al impostor Lo sentimos Sandra Venga, vamos a buscar al impostor Descubre quién es el impostor Venga, lo que no podemos darle al botón No, sí ¿Los fantasmas le pueden dar al botón? No, no pueden Mira, el azul está en las cámaras No Bárbara viene a las cámaras Venga, vamos Vale, vamos a ver Quién puede ser Vamos a buscar Esto ya es súper complicado, eh Vale, vale A ver, a ver Vamos a explorar toda la nave Naranja El azul está dando muchas vueltas No, no El azul está en Fan OMG A ver, venga, vamos Pero no está haciendo nada de tarea Solo se está moviendo por toda la nave Ahí viene el naranja A ver El azul es sospechoso El naranja pasa de largo El azul se queda quieto Es sospechoso ¿Tú estás también? Es sospechoso porque tiene Vale, vale, vale La máscara del hacker, eh Es verdad A ver, venga, vamos a ver Vale, el naranja tampoco Está haciendo tareas, creo Uy Vamos Bueno, voy a hacer tareas Vale, tú estás con el azul Estoy con el azul Y yo con el naranja Porque es que si no, nos van a ganar Venga, sí, voy a hacer yo otra tarea Venga, vamos Vamos Atenciones Tareas, tareas, tareas Ahí está el blanco Mirando las cámaras Vamos a ver Mira, no pasa nada Dice Sandra Ha vuelto a escribir Lo siento Sandra De verdad Lo siento de verdad Pero Tengo que eliminar Quién es el impostor Para vengarte A ti Y a mi equivocación Venga, venga A ver, a ver Vale Yo sospecho de dos Vamos Puede que del naranja y del azul Creo, creo No sé A ver, el naranja Pero no es seguro, eh No quiero hablar Porque luego Vale, pues vamos a hacer una cosa A ver Mira a ver si el azul hace tareas El azul Comunicaciones Investigación No sé si es que Se mueve mucho Mira, mira Se han cruzado el azul Y el naranja A ver, voy aquí Yo creo que es el azul, eh Mira Creo que es el azul Sandra dice Terminé mis tareas Venga, pues vamos a por las tareas Lili, ¿cuántas tareas te quedan a ti? Mira, Duloc He puesto, ok Yo las estoy haciendo Me quedan algunas tareas Yo sospecho del azul ¿Y vosotros? Me quedan tareas Tengo que hacerlas Eh, puedo hacerla de la garrafa Aunque sea un fantasma Ah, sí, pues Mira, mira Vale, vale A ver Estoy llenando mi garrafa ¿Y ahora qué? Ahora tienes que ir al motor A soltarlo Pero yo no tengo la garrafa No, pero el siguiente Por fuerza es el motor ¿Lo ves? Ah, vale Sí, aquí en el motor Y ahí ¡Ey! ¡Derrota! ¡El blanco! ¡El blanco! ¡Y el blanco! ¡Ha matado a todos! ¡Oh, my game! Era un pro Nadie se dio cuenta Un aplauso para el blanco Bueno, Libby Vamos a hacer algo Que no hemos hecho hoy Que es saludar Es verdad A nuestros suscriptores Hay que mandar saluditos Voy a salir de aquí, ¿vale? Vale Para que... Un momentillo Salimos Abandonamos la partida Venga, vale Vamos a saludar, ¿vale? Vamos a mandar algunos saluditos Que hoy La verdad que no hemos saludado Todavía a nadie Vamos Mira A saludar a Bianca Saludos para Tiago Miguel Jazmín A ver Vamos a saludar Arianna Arame A Samara y Melanie Ana Ana A ver Jasmine Kate A ver María José Almendra Almendra Si eso pone Pone Almendra Chigui Almendra Sí, sí A lo mejor es un nick Karol A ver Carmen Tomás Antonio Ariana A Camila A ver Wow, el chat va A tope Va a tope Micaela Amir Aziza Mira, saludos para Angélica Mohamed Manoli David Martina Daniel Carmen A ver Shari Me llamo Beatriz A ver Alejandra Julia Saludos para Ilenia Vela Alexandra Zina A ver A ver A ver Martina Valeria Micaela Aurora ¿Quién más tenemos por aquí? A ver Saluda a mi hermana A ver Dónde está A Abigail A ver Carmen Martina Sarit Bueno pues Terminado La ronda de saludos Venga Vamos a comenzar La siguiente partida Y luego volvemos a saludar ¿Vale? Mira Vanessa Esther María Caterina Ilenia Isabel Manuel No quiero parar Guadalupe Sheila Delfina Vale Venga Ya he creado La partida Venga Vamos Venga Escríbelo en el chat Ah venga Vale Voy a escribirlo en el chat A ver Vale Ya lo he puesto ¿Vale? Ay no Ay te he equivocado He escrito uno que no es No lo he escrito No lo he escrito No lo he escrito A ver Estad atentos Código Porque Lili va a poner en el chat El código Código Vale Lo escribo ¿Vale? A ver A ver A ver si así Pues Hombre Consiguen entrar otras personas también Que todos Mira Saludamos a Noemi y Cristian Vale Voy a comprobarlo A Vega Abigail Vale Gisela Alba He puesto solo el código Recordad que el continente es Asia Mira Alba de 3 años que estuvo en el hospital Pues un saludo para Alba Que se mejore muchísimo Vera y Eloy Daniela María Eh Ale Candela Daniela Eh Rocío Mira Voy a poner esto Que ya estamos todos Ah ya estamos todos Mira Nuni Sofi Ale Leire Venga Le damos a estar Tiago Cinco Venga Rocío Nuria Tres Dos Candela Uno Tuzana Y comenzamos ¿Quién será? Nunca me toca a mí A mí tampoco Me ha tocado Nunca me toca A ver si ahora comprobarlo de la garrafa Venga A ver a ver Vamos Por cierto no he visto ni los nombres de la gente que ha entrado Mira Eli Nuni Voy a mirar No me ha tocado hacer la garrafa esta vez Venga A ver Oxígeno ya Eli Tati Ha cambiado de color Tati Tati tiene Oye Si Tati Hoy tiene muchísima suerte Vamos Muchísima no Tanta Que le ha tocado dos veces ser impostora A ver tareas Odio Este lo odio Siete Cinco Este no El otro El otro El otro El de la memoria Es el de memorizar Vaciar vertidos Vale Yo estoy completando mis tareas A ver Tengo que vaciar los vertidos Aquí en el almacén Aquí tengo otra tarea Vaciamos vertidos Vale Me están tocando tareas muy fáciles De estas que se hacen muy rápido Eh Me he cruzado con dos En electricidad Tengo tres Tengo tres Venga Venga Vamos Que puedo conseguirlo Ahí viene alguien Bien El amarillo parece que está haciendo Tareas Y la última Vale Mira Duplo Ay Ay que tengo Ay 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 Es que se me Me pongo a hacer las tareas Se me cruza Algunos Y me da miedo De que sean los impostores Y vengan a por mi Eli Cuidado con Eli Cuidado Cuidado El marrón El marrón me persigue Voy contigo No No vengas No vengas detrás Uy No No me persigas Eh He visto ahí El marrón me persigue Ah A ver El lila está por aquí Tarea completada Cuidado Cuidado Vale Pues creo que he hecho Todas las tareas Tan rápido Tan rápido Uy Que pasó Que pasó No sé Pero a mi el marrón me perseguía A ver A ver El marrón como se llama Han matado a Tati Nuni La chica Con más suerte De todo el día Voy a poner Nuni Nuni ¿Por qué? Hola Me persigues A ver Mira Persigues Nuni ¿Por qué me persigues? Paula y Hugo Mira Ya me saluda de momento ¿Vale? Paula y Hugo Candela Hola a todos Eh Digan el código mejor En la próxima Lo decimos de nuevo Por vos ¿Vale? A ver Silvia A ver Ni un día entro Dice María Teresa Clara y Lucía Clara y Lucía Pues un saludito para María Teresa Seguro que algún día entras Seguro que algún día entras Que por cierto Algunos días también jugamos Que no es en directo Y ponemos los códigos en la comunidad Y anunciamos el directo Y anunciamos que vamos a jugar en nuestro TikTok Sí, sí En nuestro TikTok Han votado el marrón Así que Si aún no nos sigues en TikTok Síguenos como Síguenos como Arroba Chiqui Libby Arroba Chiqui Libby Estamos subiendo un TikTok todos los días Sí ¿Vale? Y ahí anunciamos Mira que vamos a jugar ahora A Among Us Y Ponemos los códigos en la comunidad Para que podáis jugar con nosotros Venga y creo que ya Me queda solamente uno A mí me quedan Chiqui va a completar todas las tareas Wow, a mí me quedan cuatro tareas Chiqui ha completado todas las tareas Ahora solamente Vigilar, vigilar Somos los Los Han echado el marrón entonces No, no, no Lo han votado pero no lo han echado Pero no dijo porque me perseguía, ¿no? No No lo dijo ¿Por qué me perseguiría? A ver No, 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 no Uy, se ha cruzado No ha pasado nada Uy, se ha ido a la luz Me mataron Han matado a Libby No ¿Dónde han matado a Libby? Oh, no Tengo que buscar el cuerpo de Libby Oh, no ¿Dónde está el cuerpo de Libby? Estoy en la cafetería ¿En la cafetería? Sí Pero ya el impostor se fue No importa, no importa Si me lo encuentro por el camino No te lo vas a encontrar No Vale, pues voy a terminar mis tareas Oh, mataron a Libby Siempre, siempre Claro, como tú estás en el directo Y ve en tu pantalla Dirán, pues por lo menos Mataron a Libby A Chiqui no A Chiqui no Matamos a Libby Pues no te voy a reportar Libby ¿Por qué? Porque realmente No sé nada Vale Sofi Vale Chiqui está en plan Explorador Explorador intrépido Ya te han descubierto Vale Nos quedan Solamente dos barritas Para completar Todas las Sí, a mí me quedan Poquísimas tareas Las estoy haciendo Rapidísimamente Mira, yo sospecho De Mejúcar Y de Elisa Te voy a decir por qué Porque Mejúcar Casi me lo he cruzado Y Elisa Bajaba para abajo Vale Y Nuni Bajaba en Bajaba en la cafetería Y iba abajo Nuni no dijo Porque me perseguía, ¿no? Que no ha sido Nuni Quien me ha matado, ¿eh? No No ha sido Nuni Sí que oh my game Solo digo eso Yo no fui, ¿eh? Yo no fui Uy, Nuni te acusa Yo no fui, Nuni Cafetería Mejúcar 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 es el que ha denunciado Mientras tanto Mira, Mejúcar ¿Por qué dice que es en cafetería? ¿Por qué dice que es en cafetería? ¿Por qué en cafetería es donde me han pillado? No, no Pero Mejúcar no lo ha dado a la voz Chiqui Yo no desconfío de Mejúcar, ¿eh? No Desconfío más de otros colores Que no voy a decir A ver Vamos, uno lo sé porque me ha matado Pero el otro Desconfío No se eyectó a nadie Mira, saludar a mi hermana Alexia A Paula y a Hugo también A ver, venga, continuamos Mira, saludar a... A ver Me encanta vuestro canal de YouTube Gracias, Javi Bueno, que por cierto Si nos habéis descubierto Jugando en Oh My Game Tenemos dos canales más Por eso Oh My Game es la tercera diversión Porque tenemos dos canales más Uno es este que tiene Chiqui aquí LOL Retos Divertidos LOL Retos Divertidos Para ver los capítulos del hacker Que por cierto Que por cierto El último capítulo ha sido muy épico Parece que nos has robado algo Sí, hemos encontrado algo en el bosque Que nos hemos quedado Oh My Game Así que si no has visto el último capítulo del hacker en LOL Retos Divertidos No te lo pierdas Y también tenemos un segundo canal que se llama Vlog Retos Divertidos En el vlog ¿Cuál fue el último vídeo? Ya lo sé ¿Cuál? Chiqui adivino Ah, en realidad Le gané a Kinato Le gané a Kinato Qué fuerte Bueno, si no has visto los dos últimos vídeos de los otros canales No te lo pierdas El del hacker Muy épico Y el de Chiqui hipnotizador Muy divertido Muy divertido Muy divertido Mira, se llama Tomás Vale A ver, salúdame Saludo a Tomás Vale, voy a seguir mirando A Bueda Saluda Saluda a Bueda Mira, a Micaela A Irene Jacqueline y Jacobo Vale, nos está Así a Jacqueline A María El último capítulo del hacker estuvo increíble La verdad es que fue ¿Quién lo dice? Súper épico A ver, lo dice Gladys Mártir Gracias Gladys Mira, saludos para Irene Nos alegramos que te haya gustado el capítulo del hacker Saludos para Irene Mira, Eugenia dice Ni ha, ni je, ni ju Yo adivinaré al impostor Mira Lo verás tú Ni ha, ni je, ni ju Yo ganaré esta partida Lo verás tú Carmen Escudero dice Sí, me encantan vuestros vídeos A ver, venga, vamos Mira, saludos a Aina Saludos a Flor A ver Saludos a Irene A Juan Antonio Jacqueline y Jacobo 3, 7, 8, 8, 5 A ver Patri y Gael Y Gael No sé Serán dos A lo menos son dos El padre y el hijo ¿Qué se llama Gael? Bueno Pues saludos A ver Saludos a Alicia Rápido Ni ha, ni je, ni ju Esta partida la ganaré Saludos a Valeria Que siempre os ve Hacer las tareas Hacer las tareas Que tengo podere Venga Que tengo podere Ni ha, ni je, ni ju Ganaremos Eh Que al final nos vamos a ganar Mira Celia dice Soy muy fan Me podéis saludar Soy super fan Y nunca me consigo meter Lo he intentado Desde que empezó Desde Piggy A Don Me Y ahora a Monas Bueno Pues no te preocupes Celia Que ahora vamos a hacer Otra partida Y vas a tener Otra posibilidad Dice Ni ha, ni je, ni ju Chiqui ganará Lo verás tú Es blanco Dicen Es blanco Venga Pues yo voy a votar Al blanco Blanco Voto blanco Voto blanco Lo siento A ver qué más dicen Por aquí Defiéndete Blanco Defiéndete Porque no me fío De ti Bueno No nos fiamos Ni Mejucar Ni yo Aquí alguien dice Y quedan dos impostores Indios 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 Todos Somos todos Indios En realidad Me encanta Leer los comentarios Me hacen mucha gracia A Mejucar Y a Ale Mira Saludos a Aina Lechamos A Ale Alma dice Que tiene nuestro libro Era un impostor Mejucar tenía razón ¿Quién? ¿El blanco? El blanco Bien Fue el que me mató Bien Te mató el blanco Fue el blanco Fue el blanco Y quedan poquísimas tareas Venga Venga rápido ¿En serio? Libby Tú tienes tareas Allí tienes una tarea Que perdemos por tu culpa No Karol Me entusiasmé Me entusiasmé Mirando el chat Creo que viene por Karol Ahora por mí Motor inferior No, no, no Karol Vamos, vamos Tarea, tarea Vamos Libby completa la tarea Voy, voy, voy Me queda una tarea Ganaremos Una tarea Una tarea Una tarea Vamos Es navegación Es el otro extremo Rápido Pero tú eres fantasma Y atraviesas paredes Voy para allá Voy Vamos Venga, vale Ya estoy Venga, me meto aquí Con L Vale Tarea, tarea Última tarea Vamos Si con esta tarea ganamos Sophie, Sophie, Sophie ¿Dónde va Sophie? Vamos a ver Se está completando El azul Completando, completando Y Sophie Tarea completada Pero a alguien le queda alguna tarea Porque no hemos ganado Hacer las tareas A ver Creo que Sophie, eh Uy, me queda otra tarea Eh, eh Han desactivado las cámaras Ah, no, no, no Ya he hecho todas las tareas yo Todas las tareas Creo que Sophie, Libby Creo que es el azul fuerte Total de tareas completadas Si, si Es que tenemos que darle un botón Creo, ¿no? Tenemos que darle un botón Total de tareas completadas ¿Y por qué no ganamos? Vamos A ver, a ver A ver, ¿alguien me puede explicar Por qué si hemos completado las tareas No ganamos? Guau, qué difícil esta, eh Chiqui, ¿tienes tareas? Esta, eh Pero es muy complicada Yo esa no sé hacerla, eh No sé Aquí, aquí Mira, mira Casi, casi lo estoy poniendo Ah, hay que ponerlo para que se quede la frecuencia igual Igual Pero es súper difícil Ahí, ahí Lo conseguí Ah, no, no Quedó una pequeña tarea Ah, es verdad Es verdad Quedó un poquito Guau, pero esa tarea era muy complicada Eh, eh A ver Mataron al Lila Oh my game Es el azul ¿Quién es el otro impostor? El azul Por cierto El azul No, ni no era No, ni no era Mira, no lo vi, ¿vale? No lo vi Pero El amarillo y el rojo iban conmigo Rojo Bueno, Chiqui, a ver si te va a pasar como la otra vez Con Sandra Chiqui Íbamos juntos Ay, he puesto justos Íbamos justos Sophie Es que mira, es que vamos a perder Vamos a perder porque somos Dos Sí O sea que en el siguiente Perdemos Me la juego Solamente hay una posibilidad de ganar Me la juego Venga Es el azul Es el azul Es el azul Guau, lo están echando Los tres, los tres lo habéis votado Ni ha, ni geniju Chiqui ganará la partida Lo verás tú Ni ha, ni geniju Que tengo poderes Que tengo poderes Que tengo Ay, mamacita Que tengo poderes Que lo ha adivinado A mitad de la partida Pues sí Energía del suscriptor Energía del suscriptor Si creen que Chiqui Tiene poderes adivinos El puño Quiero ver puño ahí Venga Manitas, puños Venga Energía del suscriptor Energía del suscriptor Venga, ve Que Chiqui Mira, dice ¿Podéis jugar algo que pueda entrar más gente? A ver, venga Pues, venga Pues vamos a despedirnos ¿Vale? Venga Vamos a salir Nos dejamos un A Y vamos a intentar entrar En Roblox En Roblox Y nos despedimos allí ¿Vale? Venga, nos despedimos allí Que allí sí que puede entrar más gente Así que Todos a Roblox Venga Venga Todos a Roblox A dormir A dormir Venga, todos a dormir Nos vamos a dormir Nos vamos a dormir de nuevo Que así tenéis muchas oportunidades de estar junto a nosotros Venga, a ver Entonces Libby, entra en una partida Yo entro en Roblox Tú te unes Yo tengo el perfil abierto Tú te unes a mí Venga Y ya tú abres el perfil Venga Venga Vale, nos despedimos en Roblox ¿Vale? Vale Por cierto Fashion Famous Creo que tiene una actualización No es por nada No No es por nada Así que Fashion Famous Like a este vídeo Para que haya nuevos capítulos de Fashion Famous Hacerlo por mí Que es mi juego Uno de mis juegos favoritos A ver Mira aquí Fashion Famous Parece que tiene una actualización Sí, sí, sí Algo nuevo parece eso Eh, eh, eh Que estoy yo aquí contigo ¿Cómo aquí? Que estoy yo aquí contigo Que está tu cuenta Eh ¿Y yo con la tuya? Sí Estamos al revés Vale, pues lo hacemos al revés Lo hacemos al revés O jugar Es que podríamos jugar un Fashion Famous Pero es que Venga, dejadlo en los comentarios Fashion Famous Vale, salgo Y BASE Alive Jugar O Eh, a dormir O a dormir A dormir Venga, vosotros elegís O Fashion Famous Venga Fashion Famous A ver, espera, espera A ver Venga Estáis a tiempo Ah, es que estamos con las cuentas al revés Claro, porque el otro día Jugamos, claro Jugué yo el coordenador Y grabamos tu pantalla Es verdad Venga, a ver A ver A ver, vamos a leer Vamos a leer Salúdame ¿Qué queréis? Venga ¿Qué queréis? Fashion Famous O a dormir O a dormir Venga Mira, I'm on us Porfa A dormir Brohaven Pero Brohaven lo vamos a hacer en otro día ¿Vale? Otro día Nos lo están pidiendo mucho Broken Haven O algo así se llama Living Living Fashion Famous Venga ¿Lo hacéis por mí? Gracias 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 De todo corazón Entra en Fashion Famous A ver Ah no, entro yo No entro yo Entro yo Perdona Venga, nos cambiamos Espérate, espérate Sí que está ahí A ver Venga, vamos a votar Corre, corre Ay Ay Ay, ay, ay Ay, mamacita Venga, votación Votación ¿Esto qué es? Dark Hell Corazón oscuro ¿O no? Venga Sí Venga, pues ella va muy Muy dark Muy dark A ver, vamos Vamos Oh my game Me encanta este juego Para despedirnos Pero bueno, bueno, bueno Venga, vamos a concentrarnos A ver Ella Bueno También va bien Pero Tiene un problema Que no tienes el mando conectado Es verdad Ni tú Ni ninguno de los dos Venga, pues chiqui A ver, vamos a intentar Conectar el mando Venga, yo estoy votando ¿Vale? A ella le he dado un 3 Porque va mucho más Más sencilla Vale, seguimos Seguimos Ay, bueno Este está chulo, eh No sé si Oh my game Un 5 Me encanta Es como un robot Ay, el Fígaro Mira que el Fígaro quiere salir Saluda a un Fígaro Que tiene mucha hambre Eh, venga, venga A ver Fígaro que tiene hambre Es su hora Es su hora Ya, es su hora Ay, mi niño Dark Ella le voy a dar otro 5 Venga, me gusta Mira, fígaro Bota, fígaro, bota Bota Con un 5 Venga, a ver Venga, a ver El siguiente es Wow Que chula Un 4, venga Porque los otros me han gustado más Venga, un 4 Para esta chica O en verdad A lo mejor Ay, ay, ay Un 5 Es que me gusta Toma Venga, vamos Ya está enchufado, chiqui Ya está enchufado Ya tengo el poder Que veáis que esto era Algo inesperado Inesperado, inesperado Ay, que guapa Venga, inesperado Chiqui, si es que todos me gustan Y chiqui va a buscar el mando Otro 5, lo siento Si se lo merece, se lo merece Yo le doy 5 a todo el que me gusta Venga, a ver A ver Mira, fígaro Por aquí también está Mona Mira, mira A ver, intenta que Mona saluda Mona se escapa muy rápido A ver Que voy, venga Y la ganadora Wow, me encanta Hay dos que parecen como hermanas gemelas Con el mismo pelo Mira, Mona Saluda, Mona Saluda, Mona Ay, Mona, Mona, Mona Saluda Mona es que es como si fuera un peluche Es súper suave Es súper, súper, súper suave Mira qué bonita es Mona Chiqui, no es por nada Pero Empezamos La partida va a comenzar Vamos Venga Venga Vamos a concentrarnos Venga, una sola partida ¿Vale? Para si eso nos despedimos en Adon Me ¿No? Vale, a ver Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Concentración Concentración A ver cuál es la temática Porque hay que respetar la temática Es verdad, es verdad ¿Vale? No me acordaba Había entrado en Adon Me Había entrado en Adon Me No os preocupéis Que ahora vamos a Adon Me Venga Vamos a Adon Me Venga Dos Uno, venga Vamos, vamos Mira, yo era Elisa My Game Nada más podía hablar en inglés Libby Chiqui Oh My Game ¿Qué ha entrado? Ha entrado Una suscriptora Hola Chiqui Libby David My Game también ha entrado David OMG también Marta Wow, que bien Han entrado Suscriptores Me encanta jugar con vosotros a mi juego favorito Venga, a ver Mira, los quiero mucho Elisa, un, dos, tres Los quiero mucho A ver, preparado A ver, a ver El mando, no sé A ver, sí, sí, sí Libby Libby Ya estoy, ya estoy Pero ¿y la temática? Gol Gol a la playa Para ir a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, oh Venga, pues Si vamos a la playa Voy a ponerle moreno primero A la playita A la playita Vale, vale Yo me voy de aquí Voy a ir a mirar Voy a ir Vale, pues para ir a la playa Voy a llevar el pelo así Ah, con una coleta Recogido A ver, vamos a la playa Este, este me gusta Venga, a ver Me siento por aquí Me lo voy a poner de color Rosita A ver Venga, vamos Vale, me voy a ir a la zona de por aquí A ver, a ver Ay, las caritas Venga, las caritas Muy importante Venga, todos con la energía del suscriptor A ver qué carita me pongo Pues para ir a la playa No puedo ir muy maquillada Porque a la playa no se va maquillado Ah, esta es súper kawaii Ay, me encanta A ver Súper kawaii Ah, gafas, gafas Para ir a la playa Vale Vale, estas A ver A ver Mira a ella Que me ha conocido Anda Vale, no me deja cogerla Voy a mirar por aquí Venga, vestiros Chicas No perdáis el tiempo Wow, por aquí también hay pelos súper chulos De estos bits Pero No sé Me gusta el que llevo Creo Venga, me quedo el que llevo Porque estás chulo Vale Vale, me voy a buscar una ropita Para ir a la playita A ver, a ver Mira, pues Esta está chula para ir a la playa Así, ¿no? O muy arreglada No sé, no sé De momento me ha gustado Ah, y esta Oh my game No, es de unicornio Oh my game Oh my game Me encanta Me encanta A ver Vale, vale Me voy a buscar alguna cosilla más A ver que me encuentro Por aquí Por allí Por allí Mira estas caras Mira estas caras Qué chulas Sí, sí que son chulas Vale, yo voy a coger una cara Wow, estas caras también están bonitas Mira qué chulas Pero bueno No sé qué hago Me quedo esta Me quedo esta A ver Creo que sí Que me quedo esta Venga A ver Alas no Porque vamos a la playa Así que Alas Bueno, podría ir A ver esto No puedo No puedo Me encanta Pero esto no es de playa Un gorrito O una gorrita O algo así Para el sol A ver Voy a buscar A ver Que me encuentro Por aquí Estoy tardando mucho Yo también En decidir Solamente La cara Es que tantas cosas Hay tantas cosas Vale, ya Vale Me falta la ropa No sé qué coger Falta ropa Ay, hay mascotas Te imaginas Que puedo coger una Estas cosas Las ponen aquí Son súper chulas Y no te dejan comerla No te dejan cogerla Sí Es como una troleada Vale 60 segundos Y no tengo ropa todavía Chiqui No tengo ropa ¿No te has vestido? No, no, no No tengo ropa Yo tampoco sé qué ponerme En serio, eh No tengo ropa Tuve un flechazo Con la ropa De unicornio Pero ya No sé qué más ponerme A ver por aquí Por aquí Cosas para la cabeza A ver, a ver, a ver Tipo gorrita O algo así, ¿no? Para la playa A ver Mira Esta, por ejemplo Ay, es que no se ve Con el pelo El pelo me la tapa No me va a dar Mucho tiempo No, no quiero la gorra Mira Ella lleva una pamela Ay, no No se me quitó la gorra En serio Que se me va a quedar La gorra así de mal Ya Por aquí no hay ropa Vale 21 Me gustaría tener Un accesorio Por lo menos No sé, no sé Yo también quiero algo 16 segundos Y hoy no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Pero no importa Llevo poquísimas cosas Oh no ¿Qué me pongo? 5 Ay, orejitas de gato Aunque sea 4 Bien Vale, azules Mismo 3 Vale A ver No me va a dar tiempo De muchas cosas Qué calor Qué calor Qué tensión Mira, David Oh my game El martes es mi cumpleaños Felicidades Venga, vamos Vale, vale Venga Concentración A ver Yo creo que no he sido De las mejores veces Que he jugado Ni yo tampoco No he tenido nada de tiempo Estaba muy nerviosa Libby Oh my game Soy la primera A ver Bueno Bueno ¿Cómo me veis? Para la playa Para la playa Bad fashion Pero para la playa Bad fashion A mí me gusta Bad fashion Bueno Bueno ¿Cuántos puntos me has dado? No lo vi 5 Te he dado 5 Ah, 5 5 A ver, mira Gracias Anda, mira Qué guapa Ay, pero ¿de dónde ha sacado eso? Que no lo vi yo Qué guapa Qué guapa Un 5 Me super, mega encanta Qué guapa Muy guapa Muy guapa Oh my game La gente es pro ¿Dónde estaba ese flotador? No tengo ni idea Yo no lo vi David OMG El suscriptor Qué chula A ver Oh my game Está muy bien Está muy bien Me encanta Otro 5 Muy bien para la playa Me encanta A ver A ver Yo tenía una idea en mente ¿Vale? Que ahora te la voy a decir Estoy deseando verte ¿Eh? Wow Voy a intentar escribir Bueno, pero Ella va bien Pero demasiado arreglada ¿No? Bueno, con el bolsito Yo le voy a dar un 4 ¿Vale? Me gustó más los de antes Vale, lo tengo ahí Pero la gente es pro Marta Marta Vale, Marta A ver Va muy bien También para la playa La playa va muy bien Va muy bien Pues le voy a dar Va muy bien Con su gafa de sol Un 5 Un 5 Va muy bien Chiqui Creo que nosotros Lo hemos hecho muy mal A ver Yo tenía una idea en mente A ver si me toca a mí ahora Y lo explico ¿No, Elisa? Elisa Y creo que no me ha quedado tan bien Así que lo voy a explicar Wow, Elisa también va bien Para la playa Mira, los quiero Soy su Oh, me ganaste Elisa Te doy un 5 Elisa, muy guapa Muy guapa Muy guapa Me encanta Mira que va bailando Los quiero Venga Naroe Naroeitor Soy fan Chiquilini Los quiero mucho Le voy a dar Otro 5 Muy bien Muy bien 5 para todos ¿Quién va a ganar? En esta partida ¿Quién va a ganar? A ver Chiqui Vamos a verlo Mira Es que tú también llevas el de pato Soy un náufrago Pues me gusta Es que soy un náufrago Y por eso tengo las barbas Me gusta Soy un náufrago Mucho Y no me he puesto ni ropa Solamente el flotador Sí, sí, sí Muy chulo ¿Y dónde estaba ese flotador? Lo he encontrado a última hora, Lili Wow, qué suerte Mira Con un helado Con un helado A ver Me gusta, me gusta Le voy a dar un 4 Porque los otros iban más de playa Con las gafas de sol Con los bañadores Pero me gusta también Sí, está muy guay A ver ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo no, seguro Porque creo que no me lo ocurre tanto Me ha salido regular ¡Lili! ¿Yo? ¡Y la suscriptora! Mira, he estado con ustedes Lo importante es que he estado con ustedes ¡Ay, qué emoción! Sí, Lili ha ganado ¡Lili ha ganado! Mira, estoy emocionada ¡En serio! ¡Lili ha ganado con 29 puntos! ¡Muchas gracias! Me emocioné Bueno, Lili, a ver ¿Qué hacemos? Vale ¿Nos despedimos en Adormi o qué? Venga, nos despedimos en Adormi ¿Vale? Para que pueda El que no haya conseguido entrar Ni aquí Ni nada más No iros, acabo de entrar Bueno, jugaremos más veces Jugaremos más veces Venga, sal, sal A ver Salimos aquí, ¿no? Mira, estamos aquí Salir del juego Salir Venga, yo voy a salir Vale Venga, sal Chiqui, voy a entrar yo en Adormi Y tú te unes a mí, ¿vale? Venga, salir del juego A ver, a ver, a ver Salir Lili va a entrar en Adormi ¿Vale? Venga Adormi Dice, no tienes el perfil abierto A ver, es verdad Que Libby No tiene el perfil abierto Yo no, Chiqui sí Pero yo sí Así que buscadme como Chiqui Oh My Game O ir al grupo que tenemos en Roblox Chiqui O M G O M G Así que uniros a mí No a Libby A mí, a Chiqui Chiqui o My Game A ver Voy a coger el mandito Ya estoy yo dentro Dice Dice En este juego caben menos Que en Among Us Bueno, es verdad que En Fashion Famous Caben menos Sí Bueno, caben Más o menos Sí Más o menos puede haber 10, ¿no? En la pasarela, ¿no? Sí, puede ser Más o menos igual Venga, y ahora Pero ahora en Among Us Sí que caben muchísimos Ya estoy en mi casa, Chiqui Venga, ven Mirad qué chula mi casa Me encanta esta casa, ¿eh? Me esforcé muchísimo para hacerla A ver Que por cierto Que por cierto Voy a aprovechar para deciros Que estamos jugando Una nueva serie En P.K.X.D Estamos sorteando La casa de Hello Kitty Así que todavía estás a tiempo De participar Quedan muy pocos días Para participar ¿Vale? No te pierdas El último vídeo de P.K.X.D Y descubrirás Cómo se participa Y en el próximo vídeo De P.K.X.D Vamos Os voy a enseñar La casa Mi casa de Hello Kitty Que ya la tengo decorada Esta está súper chula Pero la de P.K.X.D Me ha quedado Genial Genial Mirad, mirad Suscríbete A Oh My Game Retos Divertidos A ver Mirad ¿Qué? Gemela de Libby Gemela de Libby No Naroe Naroeitor Hola Creo que Naroeitor Ha estado en Among Us ¿No? Ha estado en Among Us No, no Ha estado en Fashion Famous ¿Sí? Ah, vale Mira, gemela de Libby A ver Libby, haz una fiesta Haz una fiesta Vale Voy a bajar Eh, tengo gemela En el juego Hola, Samara Oh My Game Samara, vamos a ir Todos a casa de Libby ¿Vale? Vale, voy a hacer una fiesta Venga, una fiesta Voy a ir al buzón ¿Dónde está el buzón mío? Aquí A ver A ver Es que no sé escribir bien Eh, dar una fiesta A ver Agregue aquí el nombre Vamos A ver A casa de Libby Quedada Eh Oemegame Retos divertidos Crear grupo Vale Ya está A ver Ya he creado La invitación se ha enviado A 47 personas Vale Venga, pues Aquí estamos Mira Este ¿Quién es? Mira Libby A ver, a ver Me encanta Tiene el mismo pelo que tú Pensé que eras tú Con otra ropa Libby Vamos Mucha gente A tu casa Albarí Albarí 876 Vamos mucha gente A tu casa Que te vas a sorprender Lobel y sirena Se me puso detrás Mira Se me puso como mi bebé Ay, qué bonita es Me encanta el pelo Y tiene una Una abejita En el hombro Guau Qué de gente Venga, vamos a tu casa Venga, subimos Mira ella Ella Noaca A ver Hola, os amo Qué guay Me encanta A ver Es verdad que es divertido Acabar los directos En Atom Me Con tantos suscriptores Guau Qué guay Soy fan Salúdenme Venga, a ver Saludos para Albarí 876 A ver Vamos a entrar a tu casa Venga, vamos a tu casa Me encanta el pelo de Julia Me súper encanta Uy, me caí La emoción Estaba subiendo la escalera Y me caí Mira Esta que se le pasó Que me la de Libby Se ha convertido en mini Libby La llevo yo de la espalda Oh Entremos en mi casa Vale Aquí Vale, voy a poner Mira, está guay Está guay Está súper chula Eh, mi casa Me la curré La segunda planta No existía No La he creado yo La inventaste tú He tenido que poner bloques 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 Para hacer una planta arriba Bienvenido Tuve que hacer la escalera Tuve que hacer todo Todo, todo Mira, me encanta ella Uy, ese pelo Ese pelo Me encanta el pelo de Samara Sí, aquí está Doble pelo Doble pelo, ¿no? De dos colores Sí Mira, mira, mira Cuántos suscriptores ¿Qué dice Samara? Me llamo Samara Samara Sí, hola Libby Me llamo Samara Me encanta tu pelo Samara Qué guay, ¿eh? Me súper encanta A ver, por aquí tenemos a Me saluda Me llamo Noemi Noemi Mira, aquí ella Ella es súper guapa Intentar entrar en A Do Me Me encanta ella también Con su mascarilla Tengo el perfil abierto Sirena Buscándome Como Chiqui O My Game Y estamos en casa de Libby Yupi Uh, uh Venga, vamos a subir todos Tenemos que ir ahora Casa de Chiqui Vamos a tu casa, Chiqui Venga, vamos a mi casa Mira, ella con las alas Qué guapa Venga, vamos a mi casa ¿Cómo es? ¿Lobel y Sirena? ¿Lobel y Sirena? Venga, vamos todos a mi casa Venga, vale Venga Ay, ella con las gafas Me encanta también Mira, cómo fue la fiesta En Chiqui En Libby O My Game Muy, muy guay Venga, vamos a ir A casa de Chiqui Venga, Chiqui Llévanos Eh, aquí Mira el Figaro Ya va Figaro también quiere venir Figaro, ¿quiere venir a mi casa? ¿Dónde a dormir? ¿Eh? Venga, vamos Chiqui, ¿dónde estás? ¿Ya has salido? Yo voy para mi casa Voy a intentar hacer una fiesta Ah, vale, espera Pues yo me quedé aquí dentro Voy a intentar hacer una fiesta Para que todo el mundo sepa Donde vivo Yupi Pero, ¿para dónde es? Ya te has ido Venga, voy Un momentillo Dar una fiesta A ver, busquemos una casa Barco pirata Eh, agrega aquí el nombre Fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta A ver, no encuentro el barco No encuentro el barco Vienen todas detrás de mí Mira Estamos buscando tu casa Noa Eh, a ver Noa, acá Fluiti A la familia No, no podemos agregar A ver Libby, no me deja Escribir para hacer una fiesta No te deja escribir No me deja escribir Para hacer una fiesta Mira a ella Mira a ella Me encanta A ver, pero vamos Estamos en la calle Estamos en la calle A ver A ver, ¿dónde estará tu casa? Venga, estamos todos en la calle Busquemos la casa Voy a sacar el tren Que es algo muy grande Uy, ¿alguien viene en coche? Voy a sacar el tren, ¿vale? Este chico viene en coche Este chico se parece a ti, eh Venga, el tren No hay suficiente espacio A ver, he dado toda la vuelta a la manzana Y no he encontrado tu casa, chiqui A ver, vale De nuevo vuelvo a estar en mi casa Eh, me encanta Ahí, ya está el tren, Libby Ya está el tren en medio de la calle Ay, el tren Busca el tren Ay, ay, ay ¿Ves el tren? A ver, a ver Sí, sí, el tren lo veo Pero no me puedo montar No, no, mi casa está al lado ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver, ese tren no hay, ¿no? ¿Han sacado otro tren? ¿Han sacado un tren? ¿Han sacado otro tren? ¿Han sacado un tren? No, mi tren está en medio de la calle ¿En medio de la calle? En medio de la calle Eh, yo estoy, mira En la puerta de la ciudad De para ir a la ciudad Venga, sigue parando Mira, mi gemela tiene un trineo Sigue, vamos a buscar a Lini Ahí, ahí Sigue el trineo ¡Ahí, chiqui! ¿Te ha traído tu gemela? Chiqui, te encontré ¡Ah, mi gemela había ido a buscarnos! Claro Venga, vale, vamos Venga, y ahora sí Tu casa está aquí Vamos a entrar en mi casa ¡Hombre, por fin encontramos la casa de Chiqui, hombre! Mira, Fígaro Fígaro Vente, Fígaro Vente Fígaro no quiere que vayamos a tu casa Mira, Fígaro ¿Cuánta gente hay aquí? Mira cuánta gente Mira cuántos suscriptores Salúdalo Salúdalo Es que Fígaro Hoy creo que tiene un poquito de hambre Más hambre de la cuenta Salúdalo a los suscriptores Nos vamos a ir prontito Para darle ya su comidita ¡Hola! ¡Ay, yo hola! ¡Ay, mamacita! ¡Hola! ¡Ay, Fígaro! ¡Pobre, pobre! ¡Que tiene hambre! Bueno, pues Creo que lo vamos a tener que dejar aquí Porque Fígaro Ha llegado su hora de comer A ver, venga Te voy a cambiar Te voy a cambiar el sitio Que nunca que te despide Venga Pues ¡Uy, uy, uy! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! Bueno, pues Nos ha encantado estar con vosotros En Add on Me de nuevo Me ha encantado jugar Fashion Famous En serio, me he emocionado y todo Porque habéis sido muy pros Y os merecíais ganar vosotros Mucho más que yo Pero muchísimas gracias Por hacer mis sueños realidad De jugar a mi juego favorito con vosotros Y os esperamos en próximos vídeos De LOL Retos Divertidos Vlog Retos Divertidos Y Oh My Game Retos Divertidos ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo vídeo!